Música Me dejaste abrazado de un poste Esperándote en tu vida Me dijiste, grito en cara Mi recuerdo en el corazón Y ya muy tarde fui de la esquina A tomar la nativa con la cantina Luego entré y le pedí al campeón Una copa y después la botella Junto a mí se sentó un compañero Que muy triste, grito en su tema Que a los días volvió y a los días A la ciudad con todo cuenta Conversamos, le dije mis nombres Tienes que poner a cabo en guía Un gigante Que le dije que no es Alguien es otra que conocí Y ya no se llega a pedir que yo El amigo que tú es el amigo Y ya no se llega a ti Tienes que poner en guía Y arriba con mi hijo al sol ¡Gracias! ¡Gracias!